Hola Presidente, para pedir una tabla que no fue acordada ayer en la web parlamentaria, es el expediente 2413 de 2016, declaración, gestiones a fin de garantizar un abono social para el transporte subterráneo a diferentes grupos sociales. Este proyecto está firmado también por los diputados Fux y Gentilini. Ayer se negó la tabla, siempre se plantea que se tiene que tratar en comisión, este proyecto está presentado en el mes de agosto, o sea que hubo tiempo como para tratarlo en comisión, no se trató, y la realidad es que se aumentó el subterráneo y hay una cantidad de grupos que están en situación de vulnerabilidad social, que tienen planes sociales, voy a proceder a leerlo, y que no tienen el beneficio de la tarifa social. Son los que tienen asignación universal por hijo, beneficiarias de la asignación por embarazo, beneficiario de los programas Progresar, Argentina Trabajo, ahí ellas hacen, personal de trabajo doméstico y personas inscriptas en el monotributo social. Todos estos tienen que pagar la tarifa plena cuando gozan de beneficios sociales de la Nación, y nos parecía que el Poder Ejecutivo de la ciudad tenía que actuar para equiparar la situación y permitir que estas personas viajen en el subterráneo con una tarifa social. No entiendo por qué, señor Presidente, la bancada oficialista niega esta tabla para que el Poder Ejecutivo haga una gestión que tiene un fin social perfectamente determinado. Muchas gracias.